¿Qué es Ecuador? El tiempo que se habla de Ecuador al final no está organizado. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero ahora creo que es necesario y que me siento como orgulloso que a través de Patio Durantil le estemos dando como las herramientas a la comunidad para que se empiece a pagar. Independiente si esto funciona o no funciona, yo creo que se está moviendo la gente y está bien. ¿Este proyecto hace cuánto se está avanzando? En la Junta de Vecinos. En la Junta de Vecinos, inicialmente creo que eran tres años que se empezó a gestionar la pintura de las casas y a raíz de conversar con los vecinos, se sumaron varios y de ahí nos empezamos a conocer, nos empezaron a conocer y de ahí empezó a nacer la idea de esto de crear una Junta de Vecinos porque se sentían un poquito como dejados de lado por las otras Juntas de Vecinos. ¿Llevan ahora? ¿Llevan 130? ¿Llevan 130? ¿Llevan 130? Ya salía 120. Pero me faltan como 45. ¿Carnés? ¿Hace rato faltan como 45? Por eso, pero a lo mejor me faltan 40. ¿Ese es el término? 120. ¿Cómo veis esto de la Junta de Vecinos? Yo pienso que es una buena alternativa como para empezar a hacer cosas un poquito más sustanciales con respecto a fondos, al trabajo, un trabajo de organización social. Por eso lo veo una buena herramienta, una buena base para empezar a hacer cosas un poquito más importantes por el barrio y por la ciudad. Bueno, me parece que es muy importante que los centros culturales trabajen con el tejido social. No que se reúnan 15 personas, formen este grupo y comiencen a pasar proyectos de forma individual, o sea, un grupo minoritario. Acá se reúnen 200 personas para preocuparse más bien de lo que aqueja el sector. Por la publicidad que estaban entregando en los negocios y justo estaba hablando de eso con el señor del negocio y apareció un joven que está presente y me empezó a dar más información. Así que me motivé al tiro y hace una semana atrás tenía ya un programa de misión. ¿Y por qué tanta motivación? Porque me parece que es bueno tener un ajuste de vecino. Es vital, me están llamando. Ya. Es vital. También porque ahí la grabamos un video. Están haciendo una entrevista. Yo sí, sí, yo frecuento mucho acá y me gusta que la gente se organice, o sea, en realidad le hace falta. ¿Hay alguna esperanza que tengáis con respecto a lo que está pasando, para que sirva para alguna cosa que decir que querés tú? En realidad más cosas culturales, pero relacionadas con la misma gente. Mejoramiento al entorno, que no sé, financiamiento, mejoramiento fachada que hace falta, todo eso. Muchas gracias. Está bien, pues igual las juntas de vecinos tienen que existir. Un proceso básico mínimo de organización. Y bien, igual la gente acá se organiza. Y está bien, esa es la idea de eso. La organización, que se vean, que se vean las caras. Y es importante, súper importante. Se juntaron 216 socios, ¿ya? Que es una buena cantidad. El trámite, a contar de hoy día, que están cogidos legalmente como una opción comunitaria, el trámite entra en la Secretaría Municipal y se demora más o menos unos 45 días hábitos, más o menos. ¿El lunes que hay que ir? No, se demora el trámite unos 45 días hábitos. ¿Ya? Ahí tienen que ir a buscar los certificados correspondientes, que son tres. El primer certificado de inclusión, que se entrega una sola vez como la patente de la organización, y los otros dos, de vigencia y directorio, para que vayan impuestos internos y saquen el curso de la organización. Porque ustedes, cualquier cosa que adquieren de ahora delante, a nombre de la organización. Las directivas pasan, la urgencia se hace que hayan. Entonces, todo lo que compren, a nombre de la organización. Y los otros que les sugiero que hagan, al ir a la ley del Banco del Estado, con mínimo 10.000 pesos, que son los requisitos que piden para estructurar el proyecto. ¿Ya? Entonces, me firma el presidente, por favor, ahí. ¿Cuánto pierde la vigencia una junta de vecinos? ¿En los estatutos? No, pues, que de la única forma que pierda la vigencia, que comenta una parte muy grande, porque así como se constituye legalmente, si usted no llega a insolverla, usted tiene que ser apurada por todos los asociados, ¿ya? O complique, por ejemplo, que no funcione una cantidad de mesas, que no funcione. Yo, obviamente, nunca hacer, sobre todo, junto a vecinos. ¿Firma el presidente nuevamente? Yo me llevo todas las documentaciones, y cuando vayan a buscar los certificados, la fotocopio todo esto, para que esté en manos de la secretaria. ¿Ya? ¿Quién va a la secretaria? Y el pesadero. Que les vaya muy bien. No, por terminado la condición. Muchas gracias. Desde acá puede salir la historia, por ejemplo, que inicialmente, nuestro patio de Valentín estaría, a ver, estaría por acá, ¿qué está? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Ahí? Mi amor, ¿la quita? Ahí, a la vuelta. Inicialmente, todo esto comenzó para pintar las casas de nuestros vecinos. Perfecto. Necesitábamos cinco vecinos el año 2010, casi, y gestionamos 21 vecinos de esos cinco. Esos cinco que fuimos inicialmente estos, los fuimos ampliando hacia acá. Y para llegar a la pega que hicimos ahora, de reunir a la gente para hacer la creación de la Junta de Vecinos, con estos datos, fue que lo hicimos. Perfecto. Desarrollando una pega en las escaleras, en los sectores, había áreas súper difíciles, como las de arriba. Y esto, por ejemplo. De hecho, se nota. Entonces, si es que te das una vuelta por los cerros, los liens son más grandes. La actividad que se hizo en la calle hoy día por la mañana, lo más importante fue en esta arena. Porque estábamos claros que desde acá, ya los vecinos, ya sabían. ¿Y todo esto por qué? Porque el Cerro Panteón es chiquitito. Y más de la mitad del cerro está ocupado por el cementerio 1 o 2 y el de disidente. Entonces, la pega, necesariamente, la tuvimos que organizar como una hormiga. Perfecto. Anotando cada dato, cada teléfono, cada dato que nos podía servir para esto. Es un día realmente alegre para nosotros. Porque es un logro. Imagínate, estuvimos trabajando desde el 2010. De ahí para adelante surgió la idea, germinó la idea. Y esta idea, menos mal que la concretamos en algo ya real. ¿Entiendes? Como una institución como esta. Y eso, escucha que es bueno, lograrlo. ¿Entiendes? Porque al comienzo estábamos, sentimos la oposición de otras juntas de vecinos que no querían. Fuimos a esa reunión, ¿te acuerdas? Estábamos en mayoría nosotros. Y con todo lo que trabajábamos, las entrevistas que hubo, tú me llevabas a cada raro para entrevistar. Y bueno, entonces, y lo bueno que contamos con este local, ¿no? Y con Benjamín, que yo creo que tú eres el arquitecto de esto. ¿Ah? Tú estudiaste arquitectura. Bueno, esto es una obra que realmente estudia también. ¿Ah? Eso, fundamentalmente. Gracias, don Lé. Lo encontré muy agradable, porque primera vez que yo vengo a una Junta de Decir, no, a constituir una organización, que hay tanto entusiasmo. De repente hay organizaciones que cuesta juntar a la gente, sobre todo una cantidad tan grande como... ¿Cuál historia? Vamos a la foto. ¿Sí, algunas palabras para el... No, solamente felicitarlos, felicitarlos, porque yo sé, a través de otras personas me contaron de que esto hizo una campaña para poder juntar la cantidad de personas que hicieron. Pusieron lienzo, o sea, fue muy motivador para esta llegada masiva que juntaron. Otra pregunta. ¿Estás en la noche? ¿Este es para la noche? ¿La primera vez con Mercurio? ¿Estás en Mercurio? Ahora con la provisoria. Ahora con los subrogantes. ¿Y todo? ¿Todos, todos? ¡Todos, todos! ¡A la foto! ¡Todos, todos a la foto! ¡Venga! ¡Ale! ¡Todos a la foto! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.